Ángela Álvarez, una mujer cubana de 95 años, se llevó el Grammy Latino a la Mejor Nueva Artista y causó lágrimas en un auditorio repleto de artistas en Las Vegas, con su mensaje de agradecimiento Nunca es tarde. A quienes tienen sueños, aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo puedes lograr, se los prometo, dijo Álvarez. La cubana radicada en Estados Unidos se presentó ante una audiencia después de los 90 años y está acumulando aplausos con su primer álbum, Sin embargo, su relación con la música viene de hace décadas Su sueño de convertirse en cantante inició cuando era un adolescente en su natal Cuba cuando se vio suspendido por desafíos familiares y luego por la situación política y social de un país con la llegada de Fidel Castro al poder en 1950 La cantante dedicó el galardón a su familia y al actor Andy García, productor de Miss Ángela un documental lanzado el año pasado sobre su vida Además agradeció a su nieto, él fue quien me ayudó a que yo llegara aquí Por último dedicó el galardón a su país, mi patria querida Cuba, que nunca la podré olvidar